hola amigos ya estoy justo en frente de palacio de ventana este es el palacio tiene varios nombres palacio de aire palacio de ventana o también es conocido haba mehel este es el palacio que construido por marajá prtapsing en 1739 donde hay 953 ventanas donde sentaba mujeres para ver procesión de marajá porque se vivía atrás de esta donde hay el palacio de ciudad entonces este es el uno de los mejores lugares para sacar fotografía para sacar fotografía para pasear por afuera y justo abajo miren hay tanta persona y al redondor hay varios tiendas donde puede comprar cosas que necesita desde que por mejores souvenirs se puede comprarlo y si tiene tiempo puede sentar justo atrás de mí ahí encima tienes varios cafés y ellos te dejan permisión subir bueno yo estoy aquí porque aquí saca el mejor vista de del palacio aparte de ésta tiene varios rooftops donde pueden subir y sacan fotografía bueno acompáñame a ver esta ciudad y voy a contar más cosas sobre estas ciudades nos vemos en próximo destino hasta luego hola amigos estoy justo enfrente de palacio de maracá esta puerta se llama de el hecho y enfrente nosotros tenemos uno de los mercados que es muy popular para turistas puede visitar aquí para comprar este tipo de las cubre camas vamos a seguir caminando hasta el palacio de ventanas se llama y aquí hay tiendas que puede pasear pero recuerda una cosa que es mucho más importante a que aquí cuando llegues tiene que ver la calidad y el precio también y tiene que regatear y tiene que saber la calidad mira qué bonito con colores pero tiene que tocarlo que si está bien o no mira qué bonitos zapatillas de piel y de todo bueno aquí también es el cubre tur cubre camas súper bonitos colores típicos y este lado mira este es el town hall antigua ahora está cerrado no está abierta pero súper súper bonito aquí tiene los templos en el medio también puede pasar puede puede entrar después de aquí tiene algunos juguetes y turbantes que bueno estamos en la que están como vamos a olvidar usar turbantes y súper bonitos zapatillas súper bonito en serio que esta es el maravilloso uno de los mejores colección si quieres tiene que venir aquí para ver aparte de estas hay varios comidas de la calle la persona está haciendo mismo lugar anillos miren aquí las piedritas y el señor está preparando algo algunas cosas bien entonces así haciendo todo bueno mucha persona llegan aquí solamente para decir bueno muéstralo filmalo algunos son así miran qué pura ciudad de las joyas de las piedras y las piedras se venden así en la calle personas se venden lo que estación de policía otro lado después cuando nos terminamos el town hall enfrente también hay mercado pero bueno aquí instalado el sol es muy fuerte por eso no puede ver bien la tienda pero mira otra vez piedras en la calle y justo enfrente de nosotros hay un edificio que se puede verlo una altura esta es palacio de ventana haba megel vamos hasta aquí que este es el mercado de haba megel era más persona que vendiendo las cosas en la calle muy bien uno de los mejores tiendas que yo encantó este tipo de las lámparas ya está ahí se me quita muy bien y puede llevar hasta ellos puede mandar a su casa muy bien seguimos más delante una vista muy muy bonito de palacio de ventana aquí si se puede ver ahí este es el palacio de ventana y sigue adelante nos seguimos más adelante de los mercados y otros mercados y miren tantos templos de aquí y ahí aquí hay templos y justo encima de los techos si hago el zoom miren haciendo o vendiendo turbantes si quieres puedes subir y pueden comprar turbantes bueno tenemos que cursar enfrente porque nosotros vamos a entrar en enfrente el otro mercado vamos a entrar por aquí pero qué miedo a cursando esta carretera miren una vez el tráfico como es bueno vamos a cursar vamos a cursar bueno esta vez bastante suerte poco a nosotros vamos por este lado este es el mercado donde se vende ropas turbantes la comida miren qué bonito turbantes al redondor aquí también hay varios colores pues india es colorido y usan tantos colores y esta es el ciudad rosa rosa entonces súper bonito paredes y nosotros vamos a cursar otro calle bueno ya cursamos vamos a pasar en el medio de cual coche vamos a ver dónde se pasa nissan bueno nissan pasa por aquí yo por aquí bueno este es el garbanzo vendiendo con cebolla y con tomate aquí está la calle miren una vez ya estoy en el mercado típico típico donde compran todo bueno vestimiento de novia aquí y aquí mira qué bonito y qué colores está muestrando dentro de la tienda mira cómo se compra sentado hombre as bueno muestran y ustedes pueden comprar qué quieres miren esta es una forma típica bueno algunas tiendas con aire acondicionado pero aquí más cosas para casamientos y aquí una tienda solamente para zapatos de hombres y pero mujeres tiene siempre más opciones entonces hay más cosas para las mujeres en este mercado entre mujeres puede llegar y pueden comprar qué quieren también este lugar es peligroso para los maridos para llevar sus mujeres aquí bueno nissan que está casado por eso defiendo que no lleva sus mujeres de aquí porque no dejan nada en este mercado compran todos bueno algunas cosas bonitos para decoración de la casa típicos de la que están elifante cameo y caballos hay más miren súper bonito desde el paseo justo de palacio de ventanas cursamos la calle enfrente ahí nosotros estamos paseando bueno vendiendo plata esta es la cosa muy interesante estas se pone enfrente de encima de lo siento encima de dulces bueno tanto tráfico aquí de la gente bueno billuterías joyas falsas pulseras un poco salimos de afuera muy bien así estamos paseando con todas las tiendas que están aquí bueno estoy filmando un lado miran aquí para tantos motos parcado y justo enfrente tiene más tienda ahí muy bien aquí está preparando una cosa que tiene pan de y con garbanzo masa de garbanzo y está frito en olio muy bien la gente está comiendo aquí todo está gritando ahí bueno en esta y aquí tiene carne de azúcar que está haciendo queso fresco bueno no es el tofu pero este es el queso queso fresco el blanco que está aquí ahí y este es el batido de yogurt el mejor cosa para tomar en el vez de verano y aquí es el dulce de leche y está poniendo pistas o arriba bueno otra vez tienda de joyas pero billuterías ahí tiene más ropas muy bien andamos y vamos a encontrar ahora en otro mercado el mercado se llama va a pu bazar nosotros vemos ahí y y y y y